Sí, sí, una alegría poder compartir esta corteza de nuevo. Así es. Porque es que viajar hasta la cocina nada más, Eduardo. ¿Te viste? La nueva modalidad, eh. Todo es tan malo. Viviana Weissman también, hola Vivi. Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Buen día a todos. Hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, kids? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, empiezo. ¿Cuántos años detenidos? Estaba tratando de acordarme. ¿Cuántos años detenidos? 120. No, son más de 30, Eduardo. Sí, 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 me estaba acordando. La nueva modalidad. Más de 30 años, así es. Con la nueva modalidad, la pandemia. Empezamos en el consultorio, en la sala de espera del consultorio. Sí, 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 exactamente, me acordaba de eso. ¿Te acordás? Sí, 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 me acordaba. Terminamos el living de casa. Así es. Y desde el 96 fue en Forner. Sí. ¿96? En el 96 empezamos. O sea, del 89 al 96 estuvimos haciéndolo en el consultorio. Y me acuerdo que un día como hoy, con una de estas tormentas, se cayó todo el silorraso del consultorio. No sé si te acordás, Emilio. Bueno, llegamos al Ateneo y el silorraso estaba arriba de todas las sillas y todas las mesas. Así que empezamos a hacerlo en la cocina. Se ve que no estaba todavía ahí. Estaría en Cleveland. Es posible. Sos muy joven. Entonces, eras joven. Bueno, empiezo con este caso. Están todos ya, ¿no es cierto, Juan? Sí, ya estamos todos. Así que cuando quieras. Bueno. Este es un paciente de 54 años que en forma súbita pierde la visión. Por eso tampoco mandé muchas fotos. Porque en realidad lo que ven la foto ahí es la foto de un ojo que es pseudofáquico. Pero que no tiene reflejo porque tuvo una hemorragia súbita en el ojo. Y que le daba una visión entre bultos y 005. A veces se corría un poco la sangre. Y en el otro ojo era normal. Tenía 17 días de evolución y había empezado con un colapso vitrio. Él había consultado a esta mujer por un colapso y de un día para el otro 17 días habían pasado de que había perdido totalmente la visión. Antecedentes oculares simplemente había sido tratado un año antes con Lázaro por un desgarro retinal en ese ojo. No tenía aparentemente antecedentes generales y le habían efectuado dos ecografías en el ojo las cuales muestran su retina aplicada. Y ante este cuadro yo lo planteo porque es una cosa bastante frecuente que ocurre. ¿Cómo manejarnos? Sabemos que todos los trabajos hablan de que la primer causa de una hemorragia vitria, una hemorragia dentro del ojo, la primer causa es la retinopatía diabética. Esta mujer no era diabética, por lo menos decía que no era diabética. Y entonces tenemos que buscar qué diagnóstico podemos pensar. Está toda esa lista de diagnósticos de una trombosis venosa, un cuadro hipertensivo, una vasculitis periférica, que tenga alguna patología previa como puede ser una vasculitis con un COATS, que una leucemia pueda debutar con una hemorragia vitria. Está descrito también en trabajos de que han debutado con una hemorragia vitria, una PHPB, una persistencia vitrio primario hiperplásico, el melanoma de coroides, hemoglobinopatías, etc. Viendo un poco todos estos diagnósticos diferenciales, le pedirían algún otro tipo de estudios para buscar a ver qué tipo de patologías. ¿Nos confiamos en esas ecografías que le habían hecho? Pueden interrumpirme en cualquier momento. ¿La repetiría la eco? Yo la repetiría la eco, ya que está en operador dependiente. Claro, ¿es válida cualquier ecografía? La experiencia que tengo yo es que en estos casos, las ecografías muestran que la retina está aplicada, y si quien hace la ecografía no es una persona muy ducha en el tema, bueno, sí, detecta que hay una hemorragia vitria, detecta la retina aplicada, pero no detecta nada más. Entonces, una hemorragia tan grande dentro del ojo, que si bien la controlamos mediante ecografías, me comprueba que hay una hemorragia grande dentro del ojo, pero muchas veces no se dan cuenta el ecografista de cuál es la causa de esto, y normalmente es un desgarro. Fíjense, en este caso yo, después de 17 días, cuando me consultan a pacientes, les pido a Arturo que me haga una ecografía, y Arturo, que es un experto en ecografías, inmediatamente me dice, hay un desgarro de retina. Esto lo traigo a colación porque es muy común que nosotros recibamos estos casos, y que si bien los han controlado ecográficamente, de un día para el otro te van diciendo, yo le hice una ecografía la semana pasada, la retina está aplicada, a la semana siguiente la una ecografía, y la tercera ecografía hay un desprendimiento de retina con ya signos de PBR. Entonces, ¿hasta qué punto es válida la ecografía? Creo que acá la clínica es soberana. Entonces, me pregunto, ¿es válido también esperar a que se reabsorba una hemorragia vítrea tan grande en un ojo que no tenía otra patología? Yo creo que podemos esperar una semana, no sé si más, cuando la hemorragia es tan grande. Fíjense que no es como un colapso vítreo, ustedes saben que el 10% de los colapsos vítreos pueden hacer una pequeña hemorragia, que son hemorragias lineales, se ven normalmente en la parte inferior de la retina, pero no pasa de eso, y solamente el 10%. Cuando es una hemorragia tan marcada que le saca totalmente la visión al paciente, uno tiene que pensar en que hay una patología mucho más seria que haya producido esa hemorragia, que ha habido una atracción a tal punto de que realmente, ciertamente, estamos pensando en que la retina se ha roto. Entonces, ¿es válido esperar o tenemos que actuar? Porque si lo seguimos ecográficamente, como les decía recién, es muy probable que en algún momento la ecografía nos diga que tiene un despedimiento de retira y ya estamos llegando tarde. Bueno, igual me parece que teniendo dos ojos está bueno dilatarle el otro ojo y mirar que no tenga una retinopatía diabética, que no tenga algo que nos pueda un poco orientar al diagnóstico de ese ojo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre tengo que hacer los trabajos para poder estudiarlo. Pero yo lo que quería mostrarles entonces acá es el video, no sé si se ve bien el video ahí, de este caso donde... Bueno, muestra cómo se hace la vitrectomía porque yo no esperé, simplemente pensé de que si había tenido esta hemorragia tan grande dije, bueno, evidentemente debe tener una lesión en la parte periférica de la retina que no estamos viendo. En realidad yo ya lo sabía porque le había hecho una ecografía a Arturo, pero aunque no lo hubiera hecho la ecografía, creo que la indicación es esta. Yo siempre cuento que cuando hicimos un trabajo experimental en Conejos hace muchos años, en el año 1983, para estudiar una droga que inhibía la PBR, nosotros le sacamos de la oreja, le sacamos al conejo un poquito de sangre y le inyectaba dentro del ojo y a las 48 horas teníamos un desprendimiento de retina en el conejo. O sea, el efecto que tiene la sangre dentro del ojo es ese, o sea, normalmente organiza el vitrio y entonces fíjense este ojo, este ojo se ve perfectamente haciendo compresión que tenía un desgarro en el lugar donde Arturo me había dicho que estaba el desgarro, o sea, lo fui a buscar directamente ahí y por suerte en este caso llegamos antes de que la retina se desprendiera y entonces se produjo, digamos, la evolución del ojo fue fantástica con una recuperación visual realmente muy, muy buena y le coloqué solamente un poquito de gas que a los seis días se había ido y la retina se había cicatrizado totalmente. Bueno, en definitiva lo que quería mostrarles acá en estos dibujos es cómo es el mecanismo que se produce. Cuando empieza un colapso vitrio si hay una adherencia muy grande del vitrio a la retina pasa esto. Esta adherencia puede al producirse un colapso sobre todo un colapso vitrio periférico puede traccionar de la retina y producir esto que estamos viendo clínicamente que es el caso que me toca presentar hoy. Un desgarro de la retina que si se lleva un vaso por delante ese vaso sí va a producir una hemorragia y como son vasos normalmente grandes son hemorragias grandes dentro del ojo y son estos casos que tenemos que actuar en forma permanente. Entonces lo que yo quería como concepto de este caso es que una hemorragia vitria profusa en una persona sana sin antecedentes generales es un desgarro de la retina hasta que se compruebe lo contrario y por supuesto hay que actuar en consecuencia. Creo que la ecografía no es válida cuando tenemos tanta sangre dentro del ojo es válida para saber que realmente hay una hemorragia dentro del ojo pero no es válida como seguimiento. Son estos casos que creo que tenemos que actuar rápidamente que tenemos que sacar la sangre y solucionar el lugar donde se rompió la retina antes de que la retina se rompa. Ustedes vieron lo que era ese desgarro enorme que tenía el ojo que Arturo lo detectó perfectamente con la ecografía pero si no tenemos la ecografía lo vamos a detectar cuando hagamos la vitrectomía así que es un poco el concepto que quiero dejar que ustedes retengan con respecto a este caso particular de una hemorragia vitria profusa en un ojo sano fíjense que también coincide la edad en que normalmente se produce el colapso vitrio normalmente alrededor después de los 50 años en los ojos normales es donde el vitrio empieza a cambiar y donde pueden haber las tracciones donde aparece el colapso vitrio que en este caso comenzó en forma florida porque comenzó con signos y síntomas que tuvo el paciente y después llevó a este desgarro grande y a este hemorragia así que perdón sí ¿puedo preguntar un par de cositas? todas las que quieras primero vos dijiste que un año antes había tenido una fotocoagulación por otro desgarro que raro un desprendimiento vitrio que al año siga progresando y desgarrando ¿encontraste el otro desgarro efectivamente? porque por ahí me han dicho ven a charlarse por un desgarro y nunca lo encontré en ninguna parte dentro de un ojo no, el otro desgarro estaba y estaba tratado era cierto que había tenido un desgarro previo así es sí, no es común pero muchas veces cuando son pacientes que tienen látis a veces el látis que tiene una adherencia vitria muy particular muy fuerte a veces se va produciendo por etapas ese colapso vitrio y fue el caso de esta persona que desarrolló este desgarro de retina ¿no es cierto? sí de todos modos si a los 15 días no se limpió ni un poquito es difícil o sea vos por ahí a los 15 días yo he tenido pacientes que los he esperado pero cuando vienen claramente mejorando si no vienen claramente mejorando ¿para qué? sí, sí de hecho ella no había mejorado tenía una visión de bultos y mucha sangre como ustedes vieron dentro del ojo ¿no es cierto? y lo último lo que yo he encontrado más en hemorragias vitrias que uno dice este paciente ¿por qué? si no tiene nada que lo explique son trombosis venosas de rama chicas periféricas que nunca le trajeron ningún síntoma visual nunca nadie se enteró y que hicieron sus neoasos y que hicieron de hemorragia vitria y uno las ve cuando le hacen la vitrectomía sí sí y la otra y la otra causa por la cual normalmente encontramos estas hemorragias vitrias pero ya son personas más añosas son en maculopatías que hacen una hemorragia subretinal y que se hace intravite también o sea creo que es lo más frecuente que nosotros vemos por eso es que tenemos que pensar en esta entidad y saber cómo tenemos que resolverlo no podemos esperar in eternum a que tenga el desprendimiento de retina para tomar una decisión quirúrgica gracias un buen día doctor cristian espectacular la presentación yo quería hacer un comentario que mencionaba que la ecografía tenía una chance o una sensibilidad diagnóstica del 50% y eso coincide con lo que usted un poco menciona como que no es un buen método para seguimiento ahora no sé si esto tiene que ver con o si realmente hay un impedimento técnico que no deja ver el desgarro en comparación con otros métodos como podría ser la OO y demás en ojos que obviamente no tienen un hemovitre no entiendo la pregunta no no escuchó la pregunta el sonido se cortó y no entendí bien que querías preguntar repetirlo por favor más que una pregunta era un comentario que coincide con lo que usted dijo durante la presentación hay un autor que dice que la ecografía como método diagnóstico tiene un 50% de sensibilidad en los desgarros ahora no sé si tiene que ver netamente con una cuestión técnica del equipo o está directamente relacionado con que es un método operador dependiente o sea si uno lo busca siempre lo va a encontrar o hay un tema técnico que impide en algún momento detectar el desgarro esa es la pregunta que me hago obviamente no tengo respuesta yo creo que son las dos cosas porque la parte técnica que el aparato sea técnicamente apto tiene mucho que ver pero tiene muchísimo que ver con el operador también tiene que ver con el tamaño yo he sacado yo he sacado por ejemplo un clavo dentro del ojo que no había sido detectado con una ecografía claro le habían hecho una ecografía con un aparato de abdomen y sí claro entonces es imposible que me diagnosticaran bien y tenía un clavo dentro del ojo así que una cosa muy particular pero creo que es operador dependiente creo que la experiencia que tiene el operador cuando sabe hacer ecografías y hace muchas ecografías es fundamental en este tipo de casos de hecho por ejemplo ayer recibí un paciente que tuvo un traumatismo contuso en el ojo con una gran infema y Juan le hizo una ecografía y Juan mismo ahí nomás me detectó que tenía un desgarro chiquitito periférico ya empezaba a tener un pequeño desprendimiento de retina y lo operó hoy así que es muy importante el operador para hacer un diagnóstico certero gracias y yo quería decir como bien dijiste cuando hay una hemorragia vitria es muy importante pensar en un desgarro porque el 80% de desprendimientos del vitrio con hemorragia tienen un desgarro que hay que buscarlo entonces si tenés síntomas de desprendimiento del vitrio y tenés una hemorragia posiblemente haya un desgarro con lo cual es importante pensarlo y es importante obviamente que si la sangre no resolvió y la ecografía no te da nada entrar a una vitriptomía o aunque sea buscar el desgarro si se puede ver algo de retina o sea si la sangre te deja ver la retina pero si la sangre no te deja ver la retina una hemorragia es muy importante es importante tratar de ver porque algo hay atrás sobre todo estos desgarros son superiores entonces si se empieza a reabsorber un poquito la sangre vos ya puedes ver en la periferia superior pero bueno cuando no ocurre eso creo que hay que actuar hay que ir a una vitriptomía rápida a veces en el mismo desgarro tratado puede quedar un vasopuente y hemos visto hemorragias posteriores porque el vasopuente no se seca con el con el láser entonces en el mismo desgarro tratado puede haber una hemorragia vitria pero si ya lo trataste te quedas más tranquilo pero a veces las hemorragias son importantes si es cierto bueno muy bien si no hay más preguntas pasamos a Pato para que empiece su caso también bueno buen día pasamos para el otro lado ahora bueno este es un caso esperen que no me Cristian antes de pasar hay una pregunta más de la doctora Duarte que te pregunta en qué tiempo los operas si esperas algún tiempo si tenés algún límite de tiempo normalmente si la hemorragia sigue entre te diría una semana y media y dos semanas antes de los 14 15 días normalmente indico la cirugía todo depende también del tipo de hemorragia si es una hemorragia muy muy marcada te diría que casi de entrada les digo que es un desgarro y que hay que solucionarlo rápidamente pero nosotros sabemos que los cambios que se producen dentro del ojo sabemos que la hemorragia dentro del ojo a los 14 días ya me está induciendo una PBR entonces trato de solucionarlo antes de los 14 días bien perfecto bueno arrancamos con este caso entonces es un poquito el objetivo de la presentación de este caso es presentar un paciente que ya les digo el diagnóstico tiene distrofia de Fuchs y un poquito de cataratas y repasarla un poco de bibliografía al respecto sobre todo si sirven algunos estudios complementarios para decidir en la toma de decisiones y cuáles son los que sirven si es factores predictivos dado a un paciente con descompensación factores predictivos para saber si se va a descompensar después de operarlo de cataratas para ver si sirve o si hay algo algo nuevo sobre el DSO que es el acrónimo que se usa ahora que es DCMet Striping Only que se usa se saca la DCMet a veces los 4 milímetros centrales en pacientes con con Fuchs y a veces pueden llegar a resolver con ese tratamiento solo y se hicieron la Fento para el Faco si es útil el Fento porque en teoría el Fento disminuye la cantidad de ultrasonido que se usa en la Faco entonces podría ser útil para los pacientes con distrofia de Fuchs para proteger el endotelio entonces ahora vamos a una nueva modalidad yo voy a contar un minuto y ahí Juan les va a mostrar Juan vos tenés que cambiar a a ver ahí aparece o no ahí está perfecto tienen un minuto para responder estas preguntas entonces la primera es ¿qué chances hay de que un paciente con distrofia de Fuchs se le descompense la córnea después de una Faco estoy hablando de una catarata no un paciente con cristalino claro que por las dudas le sacamos el cristalino para proteger el endotelio ¿a usted aparece Pato el empaje? sí, sí, sí perfecto bueno creo que un minuto es demasiado cortado aquí ganó ganó un 40% Patricio ahí también ahí también dependerá de qué aparato qué aparato usás para hacer la Faco y la habilidad del cirujano para hacer una Faco ¿no es cierto? sí, sí desde ya pero las publicaciones en general la respuesta es correcta 40% en los estudios que hicieron prospectivos y valoran todos los pacientes con FUS operaron y se pensaron cuántos se compensaron el 40% esperen que no me anda no me pasan las diapositivas ahí está bueno entonces este es un varón de 56 años y consulta por primera vez en enero del año pasado como antecedentes generales tenía una neflectomía izquierda de chico no me acuerdo por qué pero vivía normalmente con un solo riñón no tomaba medicación alguna y no tenía antecedentes oftalmológicos ni familiares ni personales consulta por disminución visual bilateral y tenía una agudeza visual mejor corregida de 6 décimas un poquito más de 6 décimas 0.63 en cada ojo en el ojo derecho mejoraba a 8 décimas con pinhole y en el ojo izquierdo no mejoraba tenía un poquito de catarata tenía una catarata nuclear 1 tenía 57 años sin antecedentes sistémicos así que es lo que uno por ahí esperaría en esa edad que es bastante joven y en las córneas se veía esto acá se ve este es el ojo derecho ustedes pueden ver esto yo lo describiría como una pérdida del afinamiento central solamente o sea la córnea central siempre es más finita que la córnea periférica y acá se ve que la parte central de la córnea uno esperaría que estuviera más finita y a esto estamos todos acostumbrados a verlo no es que alguien que hace córnea lo ve mejor todo el día estamos viendo esto cada paciente que miramos en la lámpara antigua probablemente le hagamos esto y le miremos el centro y estos pacientes es como que automáticamente obviamente nos llama la atención el endotelio se ve ahí que tiene un montón de butas centrales pero esa pérdida central del afinamiento normal de la córnea es algo que al final nos damos cuenta este es de vuelta al ojo derecho y se puede ver que en el centro está un poquitito más opaco que en la periferia a veces puede ser la luz también de la lámpara obviamente pero algo hay ahí en el medio y en el ojo izquierdo y acá también llama la atención acá ya empieza a tener algunas cositas negras acá y bueno y acá está el aspecto típico de metal trabajado lo llaman no sé yo no soy herrero pero bueno así es como que se describe habitualmente pero se ve claramente que hay butas confluentes en el centro en los dos ojos así que el diagnóstico de Fuchs es bastante obvio este es un OCT que yo le hice y les quería mostrar que bueno este OCT obviamente un edema marcado no hay pero ya hay edema acá si ven la línea del endoterio y la DCM hay ciertas ondulaciones y está un poquito ensanchada la DCM está más blanca que lo normal y en el centro de la córnea hay un poquito está un poquito más blanco que habitualmente obviamente a veces puede ser cosas de la técnica que haya mucha luz o que refleje la córnea pero esto pasa en los dos ojos en este ojo también y acá les quería mostrar esta foto es de un trabajo que después voy a citar esta es la misma córnea de un paciente arriba con la distrofia de Fuchs y abajo una vez que se operó en un DMEC de un trasplante endotelial de nada más que la membrana de la DCM y el endotelio fíjense que hay diferencia o sea esos signos que yo les mostré en mi OCT están acá está la DCM ensanchada blanquita hay cierta ondulación leve pero está comparado con este es la misma córnea abajo está trasplantada y arriba sin trasplante y fíjense que la parte del estroma también está un poquito más blanquito acá que acá así que básicamente los que les mostré son signos de que edema hay esta es una paquimetría que le hice con el OCT en modo paquimétrico tenía 620 micras en el ojo derecho y en el ojo izquierdo 630 así que un poco nos dimos cuenta con la lámpara en mi hora solo ya sabíamos que estaba en la izquierda un poco peor entonces las preguntas del millón son ¿tiene o no tiene la córnea descompensada este paciente? hay un concepto que yo aprendí que es el concepto disfuncional versus descompensado a ustedes les habrá pasado a los que vean pacientes con trasplante de córnea que a veces vienen pacientes que tienen 650 700 micras en un trasplante penetrado previo y por ahí el trasplante está bastante transparente y llegan a ver 4, 5, 6 décimas y ni siquiera tiene pliegues entonces eso sería un trasplante disfuncional no descompensado porque no tiene ni guya ni edema epitelial y ve bastante bien entonces acá pasa un poco lo mismo edema hay sí a mí no cae duda es que el paciente ya está teniendo edema pero de ahí a que haya que operarlo es otro cantar ¿no es este el caso? Pato ¿no es este el caso que funciona muy bien colocándole muro 128 o sea una solución hipertónica? le puede funcionar sí para mí no sirve mucho el muro pero pero bueno es discutible sí me parece que no está de más dárselo claramente bueno entonces otra pregunta es si hace falta pedirle algún estudio y si el estudio nos va a cambiar la conducta porque le podemos pedir el estudio que queramos pero vamos a decir algo con ese estudio y la pregunta es ¿qué hacemos? entonces acá va la pregunta segunda y última pregunta al auditorio ¿qué harían? entonces las las opciones son nada es la última opción hacerle una faco hacerle una faco y un trasplante endotelial hacerle solo un trasplante endotelial o intentar sacarle los 4 milímetros centrales de la decimet que se llama decimet striping only pensando que por ahí mejore con ese tratamiento Pato ¿qué edad tenía? 57 jovencito Pato lo que vos no contás es ¿qué tendencia hay en el tiempo de que este caso vaya empeorando? sí va a empeorar sí o sí si vive lo suficiente va a empeorar ¿qué tendencia hay? ¿qué tendencia o qué velocidad? claro ¿qué velocidad? vos sabés que un caso así con este engrosamiento corneal ¿se va a descompensar en dos años o se va a descompensar en 20 años? sí, ahora te lo muestro ok pero pero se va a descompensar no sé en cuánto tiempo ¿y el decimet striping only después se puede transformar en un inserto material? o sea después de sí o es una cosa o la otra no el decimet striping only es es hacer una una decimetorrexis de los 4 milímetros centrales y listo eso hicimos con Pato ¿te acuerdas entre los pacientes? sí la decimetorrexis perfecto eso fue un tenemos una paciente con una decimetorrexis diatrogénica de 8 milímetros que se curó pero no tenía distrofia una decimetorrexis diatrogénica en una FACO FACO más trasplante endotelial harían bueno está bien es discutible no hay una respuesta exacta para esto perdón dependerá un poco de las herramientas que cuente cada médico que atienda a ese paciente porque en este momento por ahí esa visión es de 0 a 63 se la atribuís solamente quizás a una catarata que tiene el paciente y no no al tema de la cornea entonces te la jugás y le explicás que se puede descompensar eventualmente que el paciente tiene una patología la patología la tiene el paciente entonces quizás también no estaría mal operarlo y ver qué qué sucede está bien sí también también depende del paciente de lo que el paciente considere que necesite como visión de cómo se sienta él con su visión y de además de eso en qué trabaja ese tipo de cosas estoy totalmente de acuerdo el paciente vino a decirte que estaba perdiendo visión él vino con el planteo claro sí entonces lo que podemos decir con certeza es que estas corneas ya tienen un poquito de edema que el ojo izquierdo está peor que el ojo derecho y yo personalmente creo que no hay ningún estudio en este momento que me ayude a decidir qué hacer con este paciente pero vamos a repasar entonces con este tema me fui a la página de la academia americana a los PPP que son los Preferred Practice Patterns que son como las recomendaciones para patologías dadas y lo que te hice lo primero es que parece bastante obvio pero hay que ver qué es lo más sintomático la catarata o la cornea que es algo que ya desde el vamos es subjetivo y después te dice si vos consideras que lo más sintomático es la catarata entonces sí ahí fíjate si tiene menos de mil células por milímetro cuadrado o si tiene una paquimetría mayor a 640 si tiene alguna de las dos o las dos tenés que tener cuidado porque seguramente se vaya a descompensar esto es escrito en el 2020 lo que les estoy mostrando y saben en quién se basa se basa en un trabajo que estos son los trabajos que realmente pegan fuerte en la oftalmología este es un trabajo de Seitzman creo que es del año 2005 me parece sí, 2005 que él fue el que propuso que es 640 micrones más allá de 640 micrones había un riesgo elevado de compensarse yo a mí ya desde el vamos le digo bueno, chocolate por la noticia 640 ya está fuera de la normalidad entonces es obvio seguramente ya esté descompensado pero bueno esa es las micrones que tenemos todos en la cabeza por este trabajo de Seitzman él se fijó y vio que a partir de 640 esta es una parte del artículo el porcentaje de los que se compensaban ya era elevado acá en este cuadro se ven los pacientes catalogados según la paquimetría y en blanco son los que necesitan un trasplante así que de 640 en adelante son el porcentaje de necesitan trasplante fue elevado y por eso él hizo el corte ahí entonces vamos a repasar un poquito si sirve la paquimetría central si sirve el recuento endotelial y dos nuevos estudios o dos nuevos análisis que se están haciendo que son cómo progresa desde el centro a la periferia la paquimetría y el scattering que es la difusión de la luz este es un trabajo muy muy bueno que es de 2010 que lo que hicieron estos tipos fue agarrar a un grupo de pacientes operados con trasplante endotelial y medirles el espesor de la córnea encima del endotelial o sea de la córnea del paciente que sería de acá donde tengo mi cursor para arriba y lo que vio AMED y colaboradores fue que el espesor de la córnea de los pacientes con FUX una vez trasplantados es homologable a una córnea normal o sea que los pacientes con FUX tienen córneas de espesores similares o normales solo que antes del trasplante endotelial estaba ensanchada entonces con este concepto estos sujetos lo que dijeron fue las córneas de los pacientes con FUX son normales una vez que están trasplantadas entonces un corto arbitrario en 640 parece errado ¿por qué? porque hay pacientes que pueden tener una córnea de 450 que es una córnea de espesor fino pero no deja de ser normal la segunda cita es un estudio de Rapuano que muestra que la córnea va de 410 a 625 y es normal por eso yo decía lo de los 640 migras como que es evidente porque ya está fuera de lo normal no lo vas a operar de catarata porque se va a descompensar porque está fuera de lo normal y es sabido que es así con respecto al recuento endotelial levante la mano quien nunca vio un paciente con una distrofia de Fuchs tremenda que le dio 1900 a 2000 células un montón yo me llevaron un montón de veces pacientes con distrofia de Fuchs que tenían el endotelio en el centro tronado y que les daban un endotelial alto y eso ¿a qué se debe? se debe muchas veces a que el recuento endotelial automático muchas veces sobreestima las células ¿por qué? porque si no vamos y marcamos el límite de las células que a veces hay que marcarlo de manera manual en el aparato muchas veces el aparato nos da cualquier cosa y tiende a sobreestimar la población de células en un lugar dado este es un trabajo que es de Wang pero una de las de las autoras es Olivia Lee que es de Dohini en Los Ángeles y ella tiene un centro de estudios ella es cornióloga opera todo y además se dedica a evaluar bueno un poco si estos estudios sirven y haciendo comparaciones y viendo cómo hacer mejor los estudios oftalmológicos y una de las cosas que se especializa es en recuento endotelial y ellos tienen un método de hacer esto de manera manual y ella me mostraron que entre la medición manual y la medición automática hay un abismo de diferencia y se pueden fijar en estos casos fíjense acá el automático puro da 2410 y el manual da 728 hay una diferencia abismal o sea me parece que es es tremendo de 2400 a 760 entonces la pregunta es ¿vale la pena hacerle un recuento endotelial? si es automatizado puro o sea si no hay un técnico que se esté fijando el límite de las células básicamente no sirve para nada si el técnico no está entonces si lo van a hacer que sea semi-automatizado o que sea manual y este es otro estudio hecho por el grupo de los Price que también uno de cada tres de los métodos automatizados eran comparables con los manuales solo uno de cada tres es un estudio de 2013 no es de hace tanto así que salvo que tengan un recuento endotelial relativamente nuevo probablemente sirva poco con respecto a cómo a cómo evoluciona la córnea desde la periferia hacia el centro las córneas normales tienen la periferia más ancha que el centro ¿estamos de acuerdo? eso aumenta con la edad ¿por qué? porque con la edad la periferia tiende a afinarse con respecto al centro y lo que muestran los estudios que es algo esto el CPTR es lo que dice acá Central Superbiferal Corneal Thickness eso se relaciona bastante con el Cornea Thickness Spatial Profile que es algo del Pentacam que es cómo evoluciona la paquimetría desde la periferia al centro y obviamente en los pacientes con distrofia de Fuchs se van equiparando la periferia con el centro porque el centro se ensalcha a lo que voy es que todos estos estudios dicen que digamos que la clínica a veces para evaluar un paciente con distrofia de Fuchs es bastante subjetiva pero después cuando tienen que ver si un método de estudio está bueno o no dicen que se relaciona bien con la clínica bueno la clínica ya la tenemos y estos dos estudios que les voy a mostrar son estudios prospectivos que están buenos que agarraron a población con pacientes con distrofia de Fuchs y se fijaron cuántos cuántos se descompensaron y qué factores había antes de la cirugía que pueden llegar a predecir si se van a descompensar o no y los factores que vieron en los dos estudios uno fue la paquimetría relativa que no es lo mismo de la paquimetría central o la la CCT y el otro fue el backscatter que el backscatter es como se como se como se en castellano sería como se dispersa la luz la luz de una de una cámara de Janeflug en en la cornea entonces esos dos parámetros fueron los parámetros que fueron predictivos de que la cornea se iba a descompensar con bastante sensibilidad y otro estudio hecho también con la misma los mismos pacientes con distrofia de fucsicataratas también vieron que lo lo mejor para predecir que se van a descompensar era el backscatter de la cornea superficial o sea como se como el scatter de la luz digamos medían como se como se difuminaba la luz no sé cómo decirlo en castellano cómo se difuminaba la luz en la parte superficial de la cornea y eso era predictivo de descompensación bueno y hablando un poquito del de cemento striping only este estudio yo ahora les quiero mostrar ya que se puede compartir la pantalla este es el este es el estudio que vieron a 17 pacientes lo que tiene de malo este estudio es que en ningún momento te ponen un cuadrito de hacen un promedio por ejemplo acá se ve la paquimetría qué paquimetría tenían los pacientes también me encantaría que siendo 17 pacientes que pueden entrar perfectamente en un cuadrito te pusieran paciente por paciente qué paquimetría tenía cada uno qué recuento industrial tenía cada uno para ver un poco digamos cómo proceder pero bueno en este caso lo cierto es que de los 13 creo que eran 14 ojos 14 ojos aclararon sí 14 17 aclararon el 82% y tardaron más o menos tres meses en irse el edema y una cosa importante es que de los que no aclararon se dieron cuenta que una cosa es hacer un sacar la DSMED con un con un SINSC invertido que es lo que se usa habitualmente en la planta endotelial que es como un objeto romo que hace un scoring se llama del endotelio y después uno lo saca con ese mismo aparato y uno de los cirujanos de este estudio lo que hacía era como una rexis de la DSMED con una pinza directamente para que quede mucho más homogénea como si fuera una rexis de salino y parece ser que si los bordes te quedan festoneados como se hace cuando se hace un striping tenés menos chance de que repueble el endotelio una vez hecho el estudio bueno con respecto al femto en cirugía de cataratas no está demostrado todavía que haciendo la cirugía de cataratas con femto segundo protejan más al endotelio que si lo hace sin femto segundo así que a los que tienen un femto les comunico que para esto al menos no sirve y bueno y volvamos a mi paciente ahora esto fue en enero del 19 fue la primera vez que lo vi y la siguiente fecha fue en septiembre de este año o sea que pasó un año y ocho meses este es el ojo derecho y este es el ojo derecho es el mismo ojo pasó de 620 micras a 609 micras la visión está exactamente igual en el ojo izquierdo pasó de 630 micras a 616 micras algo importante es que ahí les marqué en rojo es el horario en que le hice los estudios la primera vez vino a las 11.45 a la consulta y la segunda vez vino a las 3 de la tarde y eso puede tener que ver con los cambios en el espesor de la córnea porque a la mañana la córnea suele estar más ancha y por eso los pacientes se quejan de que a la mañana ven mucho menos estos pacientes es una pregunta hacerles para ver qué tan sintomáticos están bueno eso significa que no había que operarlo Pato bueno no lo operé entonces al final creo que los estudios en este caso no nos ayudan a tomar la decisión al menos no en el momento en que viene el paciente por primera vez o sea ahí le tenemos que preguntar cuánto ve qué tan incómodo está la mañana si a la mañana ve más borroso que a la tarde pero la realidad es que el recuento en total si me dé mil o me dé dos mil quinientos no me cambia lo mismo en la paquimetría no me cambia si sale bien la lámpara que tenía edema entonces ¿para qué sirven los estudios? sirven para tenerlos documentados a veces mucha gente lo pide por temas legales mucha gente lo pide porque tiene el aparato entonces ya que ya lo pide pero no creo que cambien conducta en este sentido y lo que espero es que en el futuro nos puedan ayudar a predecir o sea el paciente que no está descompensado que todavía no tiene edema poder decirle con cierta seguridad mira tenés tantas chances de que se te descompense si vos tuvieras si vos tuvieras que operarlo que le harías a este paciente ya le dije a este paciente si se opera le hago una combinada una cirugía combinada de FACO y trasplante endotelial podríamos discutir si si se le hace trasplante endotelial solo si lo dejas FACO eso me parece que es discutible lo que para mí no es discutible es que este paciente ya tiene edema entonces para mí se va a descompensar con una FACO y lo del DCM-Sripping Only se le puede plantear o sea es algo planteable en este paciente es todavía es muy experimental pero bueno se podría llegar a hacer lo que yo te preguntaba del DCM-Sripping es esos casos que no repueblan si después tenés la chance de ponerle un injerto endotelial o si tenés que pasar directo al penetrante no sé cómo es en esos casos que pasa sí, sí le podés hacer o sea el DCM-Sripping Only es sacar la DCM-Central en los 4 milímetros y cuando no repueblan ¿qué haces? si no repueblan le sacás digamos en vez de 4 sacás 8 que es lo que habitualmente se saca 8 y medio que es lo que habitualmente se saca en un trastante endotelial sacás el resto y le pones un trastante abajo pero sí es obvio que se puede Pato concuerdo 100% con lo que vos decís los estudios complementarios creo que no no agregan mucho y y recalcar algo que que dijiste de los pacientes que ven borroso a la mañana creo que lo más importante en estos pacientes es preguntarle en qué momento del día ven borroso si el paciente te dice que ven borroso más a la mañana ese paciente tiene la córnea descompensada y seguro no va a resistir una cirugía de cataratas y otro punto importante es que estos pacientes que tienen distrofia de Fuchs y tienen catarata en el caso que la córnea no esté descompensada hay que indicarle una cirugía de catarata más precozmente no esperar que la catarata aumente para operarlas justamente para no descompensarlas en la cirugía estoy de acuerdo lo malo que este paciente a pesar de los 57 años que uno esperaría es una edad bastante temprana para tener catarata en general pero pero bueno ya tiene la córnea descompensada así que en ese sentido yo no me voy a jugar a hacer la faco porque seguramente empeore estoy casi seguro puede ser que no puede ser pero habla que habla con el paciente en su momento me parece que si que si la córnea ya tiene edema a este paciente no le haría una faco sola o le haría una faco sola diciéndole mirá jugémonosla y veamos qué pasa yo creo que la catarata así como decía el PPP de la academia si a mí me preguntás qué es lo sintomático yo te digo ahí la córnea es lo sintomático el cristalino no es lo sintomático el cristalino tiene un poquito de catarata no pilar apenas y no creo que le está sacando visión y tiene síntomas ya de dificultar la mañana así que me parece que no quedan muchas dudas de que es la córnea Fato en caso que hagas faco ¿hay alguna diferencia demostrada entre usar alguna viscoelástica que protege al endotelio como el bizcoot versus una normal? si todos los trabajos usan en general bizcoot depende si le vas a hacer una faco con endotelial tenés que usar solamente un cohesivo o sea usar si haces una cirugía combinada tras cuenta endotelial y faco no tenés que usar bizcoot porque el bizcoot justamente se te pega mucho al endotelio y después no se te pega el trasplante entonces en esos casos como ya no te calienta el endotelio y si lo vas a cambiar le pones gilón usan en general en los trabajos usan casi todo gilón que es cohesivo entonces lo sacas bien y una vez que lo sacaste todo enterito le pones el trasplante endotelial si lo vas a hacer solo faco lo que te recomiendan es que hagas el gel que es cogele gilón con tu rincón para dispersivo y en este caso de este paciente le harías todo en un solo tiempo o lo dividirías primero en la faco esperas unos meses y después haces el endotelial no, bueno eso también es discutible no hay nada demostrado de que haya algo que sea mejor que lo otro se sabe que hay un poquito más de chances de que se despegue el endotelial cuando haces combinada que cuando haces una primero y después la otra pero no yo trataría de hacer las dos en una por un tema de que el paciente se opere una sola vez pero bueno Pato muy buena la presentación quería consultarte de paso ¿hay alguna o has visto en algún momento durante cuando realizas alguna faco que la córnea se te opacifica temporalmente me viene pasando en dos o tres pacientes después de haber hecho bueno yo hago como un fellow continuo en cirugía de catarata en PAMI y cuando cambiaron los proveedores de viscoelástico me llama la atención que durante la cirugía de catarata en algunos pacientes he tenido en algunos una opacidad tremenda yo no sabía si era la viscoelástica pero no no es que eran cirugías muy largas sino que más o menos cuando uno ya está empezando a trabajar sobre el núcleo hay unas opacidades tremendas y que se van sacás el faco de la cámara anterior esperás un ratito volvés a entrar qué sé yo y milagrosamente aclaran y yo no sé si es un signo de disfuncionalidad de sendotelio un poco con esto quería el tema de lo que vos planteabas disfuncional barra descompensado que en ningún momento en la historia clínica el paciente decía que tenía la córnea descompensada son pacientes por ahí que yo no los evalué en el consultorio sino que los operé pero en ningún momento el médico que lo vio puso que tenía descompensación corneal o había algún signo que le haya llamado la atención y sé que las gutas se le pueden pasar por alto pero bueno hay uno de los factores más importantes para la claridad de la córnea es la presión intraocular entonces los facos muchas veces sobre todo los más los más viejos tienden a usar presiones altas de faco y hoy me parece que hay una tendencia tendencia no pero muchos cirujanos en los aparatos más nuevos en los que podés setear mejor la presión intraocular tienden a operar cada vez con presiones más bajas a veces están 65 70 la presión intraocular mientras cuando metés el faco y eso podría incidir en que la córnea en que haya cambios en la transparencia de la córnea lo de disfuncional o no es para pacientes que no están en cirugía es para pacientes que ves en el consultorio que no se operaron y que están ensanchadas una córnea que se pone finita después de un mes o dos meses de una intervención es porque anda bien el endotelio no queda otra y después ¿qué hay sobre el uso de los inhibidores de la roquinasa en estos pacientes que uno tiene que uno ve que acá por ahí todavía no contamos con esa no sé capaz que Agustina que está ahí conectada dice no nada que ver ya está la gota yo la verdad es que nunca venía siguiendo el tema y después no me enteré de más nada no sé si en estos pacientes que son como medio border que están ahí no sería interesante probar con un inhibidor de la roquinasa ver si si esa repoblación se da y después lo podés operar tranquilo no sé si hay un trabajo hecho me imagino que no debe ser fácil de hacer no está lleno de trabajos este el del rock inhibitor es un médico de Japón que se llama Kinoshita y es un capo lo estaba estudiando hace un montón de años es un factor que ayuda a repoblar la parte central de la córnea en pacientes que tienen distrofia de Fuchs y él además ahora está inyectando células endoteliales digamos que las hace que se reproduzcan in vitro y después las mete en el ojo junto con el rock inhibitor tiene resultados buenísimos así que es muy posible que se apruebe acá en Argentina que yo sepa no 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 contamos con él pero no lo sé este este trabajo se hacía lo viste durante cuando cuando hacías el fellow o se está haciendo no lo usaban en Estados Unidos me parece que no está aprobado bien es una idea en Estados Unidos el el creo Lincoln se aprobó en marzo de 2017 así que el rock inhibitor va a tardar algunos años más seguro gracias Pato te hago una pregunta en estos pacientes que tienen la cornea un poco más más gruesa ¿tenés alguna consideración en particular a la hora de hacerle el cálculo de la lente intracular? sí si a este paciente lo tenés que dejar depende del trasplante que le hagas yo no todavía no hice ningún NEMEC pero yo hago DSEC que en DSEC como les mostré acá este es el DSEC que es el trasplante de endotelio con un poquito de estroma y si ustedes ven acá me viene bien justo esta esta diapositiva fíjense que en la periferia el trasplante es siempre más ancho que en el centro eso es por el micro querátomo que corta la córnea donante y eso en general genera una hipermetropía hipermetropía al ojo entonces estos pacientes cuando los operás tenés que calcular la lente para más o menos una miopía de menos uno y medio si lo querés dejar el metro si lo querés dejar miope tenés que calcular por una miopía de dos y medio tres para que te quede uno y medio de miopía así que si te das una faco sola y sabés que se va a descompensar en algún momento calcularle para miopía para miopía para miopía de todas maneras si lo dejas más uno y después de un trasplante queda más dos no pasa nada pero bueno si hay que aislar finos y hay que dejar los míos de uno y medio bien gracias Pato y con respecto a los estudios en realidad que vos decís que no sirven tanto yo te he visto que vos lo que más usás es el tema de la paquimetría es un estudio simple y seguís mucho las córneas directamente con paquimetría con el recuento entonces te lo haces porque te divierte ver la estructura pero tampoco lo usás como para hacer un seguimiento sino que básicamente tu estudio para seguir un paciente con algo de córnea es paquimetría si como te digo la paquimetría en el momento que vino el paciente no me sirve o sea me sirve para seguirlo en el tiempo este paciente si el primer día tenía 630 580 o 520 era lo mismo no me cambiaba la conducta si me cambia la conducta la paquimetría en el seguimiento yo ahora le hice una nueva paquimetría está más finito entonces le puedo decir che mirá peor no estás estás viendo lo mismo la paquimetría es la misma un poquito menos entonces digamos cuál es el objetivo a decirle mirá el espesor está igual el recuento totalial probablemente es muy diferente entre un estudio y el otro entonces funcionalmente la paquimetría es como que te habla mucho de la funcionalidad del endotelio el endotelio va a tener paquimetría de 670 670 690 le decís che mirá estaba 620 y ahora tenés 680 y en general para mí es la manera mejor de seguirlos pero de vuelta es para seguimiento y no para tomar la decisión en el momento si es la primera que te voy a ver claro me quedo ahí pendiente de decirle roquinazos para glaucoma estaban recontra aprobados allá los usábamos no sé para cornea pero en etarsudil el roclatán se está usando para glaucoma que es el ropresa ¿no? sí ropresa roclatán combinado con etanopros también para glaucoma se están usando o sea está aprobado allá para eso no sé para cornea la verdad ¿en gotas o intracamular? en gotas para el endotelio lo tenés que inyectar adentro del ojo claro no sé para cornea ay pero no no yo tampoco que yo sepa no pero no lo sé porque yo estoy en los ateneos de Jules Stein que al que le interesa le puedo pasar el link es una clase de cornea a los miércoles a la mañana y nada siguen hablando de trompetas de tutorial así que me imagino que no deben estar usando el rock pero no lo sé perfecto no sé si hay alguna pregunta más de alguien a mí me gusta el rock pero el rock and roll para todo sí podemos mandar tu video acá bueno me despido me despido porque me voy a cirugía un abrazo para todos y muy lindo verlos un abrazo suerte gracias por todo gracias muchas gracias una de las clases gracias no nos vienes chau hasta luego chau muy bueno muy bueno chau